Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Un bendecido día, queridos hermanos en Cristo. Mi nombre es Nieves Petrusek y soy parte de la familia de Warnet, uno de los ministerios del Verbo Divino. El Evangelio de hoy nos habla sobre la resurrección de los muertos, un tema un poco complicado de comprender a veces, sobre todo si es que tratamos de explicarlo solamente desde la parte material. Jesús, sobre este tema, nos dice en Marcos, Cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios les dijo, Sobre esto, el pie de notas de la Biblia latinoamericana en el Evangelio de Marcos, nos dice que la resurrección es mucho más que la supervivencia de algo de nosotros. Es una transfiguración de toda nuestra persona. Vamos a renacer de Dios mismo. Quizás el problema de comenzar a comprender el significado de la palabra resurrección es que muchas veces se la confunde con la palabra reencarnación. Nosotros, los católicos, no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección. En el pie de notas de Lucas 20, 36, nos explica que en la reencarnación el alma se libera del cuerpo, lo que sería opuesto a las enseñanzas de la Iglesia, que nos dice que cada ser humano es una combinación perfecta y única de cuerpo y alma, no un alma tratando de huir del cuerpo. En la Biblia, se nos enseña que el cuerpo no es un revestimiento del alma que podría pasarse de un ser a otro, sino que es la expresión material de la persona, persona en cuerpo y alma. Por eso, la esperanza cristiana se funda en la resurrección del cuerpo, aunque por supuesto no se trate del cuerpo presente. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, versículo 35, se nos explica que cuando se habla de resucitar, no se trata ni de la misma forma ni de la misma vida, sino de la misma persona. San Pablo nos dice en sus cartas que el ser humano nace con una vida animal y que está a la espera de su vida espiritual, en la cual renacerá después del juicio final. Queridos hermanos, preparemos nuestras vidas en este mundo para resucitar luego en la vida eterna espiritual. Aprovechemos cada segundo que se nos regala ahora para acercarnos más a Dios, a nuestro amado Creador. Aprovechemos el día de hoy para llevar alegría a la casa de un amigo, escuchar las historias de vida de algún anciano, darle una caricia a nuestros hijos, decirle un te amo a nuestro esposo o esposa, detenernos a escuchar el sonido hermoso de la naturaleza, abrazar a nuestros padres. En nuestros días encontraremos muchísimas oportunidades de hacer acciones que nos llenarán de felicidad en esta vida y que nos den la esperanza de llegar algún día a comprender y a compartir nuestra eternidad con Cristo resucitado. Señor, tuyos somos y tuyos queremos ser. Amén. Amén.